está grabando ahí está, ya empezó a grabar, ahora sí bien, taller triángulos, calcula el perímetro de los polígonos de los siguientes polígonos, a ver ¿quién me puede decir que es el perímetro? a ver, estoy seguro que ya les han enseñado esto he visto sus libros y ya han visto esto o sea, hay que adivinar los lados de los otros no, 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 no no se adivina nada profe, línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o figura, bien, entonces ¿qué hay que hacer? la definición que se me hizo en Wikipedia está bien, pero tenemos que ver ¿qué se hace aquí con el perímetro? dice, calcula el perímetro tenemos que sumar los lados Santiago, deja de comer y muy bien, Jade, eso está correcto hay que sumar los lados, nada más en el triángulo sumamos ocho más ocho más seis, ¿cuánto me da eso? veinticuatro la respuesta es veinticuatro colocamos solamente la respuesta profe, en el otro falta completar y como el cuadrado tiene sus lados iguales serían todos nueve exacto, nueve y nueve sumen todo, por favor profe, serían treinta y seis tres muy bien, gracias se acabó siguiente tenemos un rectángulo seis, profe, porque el lado es cinco y el de abajo es tres muy bien dieciséis ¿seguro? sí muy bien es dieciséis dieciséis bien chicos el último acá es un poquito diferente hay que tener cuidado aquí bien ¿cómo lo vamos a establecer? de la siguiente manera acá abajo es doce por lo tanto arriba es doce bien aquí es ocho por lo tanto a ver lo voy a marcar de otro color aquí también es ocho pero me falta el dato central de aquí en medio ¿cómo lo voy a calcular? pues de la siguiente manera sabemos que todo este lado vale doce de esos doce ya tomé cuatro y ya tomé cuatro cuatro y cuatro ¿cuánto me da? ocho en total he tomado ocho de los doce metros he tomado ocho ¿cuánto me queda? cuatro exacto este lado chiquito vale cuatro sumen todo por favor cincuenta y dos sale cincuenta y dos sale cincuenta y dos a ver no le he sumado yo cincuenta y tres cincuenta y tres imposible no puede ser cincuenta y tres porque todos son pares el número el resultado es par cuarenta y nueve cuarenta y nueve sigue siendo impar estás adivinando hay que sumar no adivinar profe sesenta sesenta ¿seguro, segurito? sí doce, a ver doce y doce y doce treinta y seis cuatro treinta y cuatro ¿cuánto me contó el cuatro? cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro o sesenta y cuatro cincuenta y cuatro profesor sesenta y dos profesor sesenta y cuatro a ver a ver, a ver, a ver, silencio dije, silencio a ver, voy a sumarlo yo ¿de acuerdo? a ver profe, doce y más doce y más doce nos da treinta y seis seis, muy bien treinta y seis y cuatro cuarenta cuarenta y ocho cuarenta y ocho cuarenta y ocho y cuatro cincuenta y dos cincuenta y dos y ocho me da sesenta sesenta y seis seis, cuatro seis, cuatro muy bien los que dijeron sesenta y cuatro buen trabajo es la respuesta correcta la respuesta profe sesenta y cuatro ahí ajá y tú dijiste cuarenta y nueve Dani, ya ves no se adivina se trabaja se suma ya muy bien bien chicos buen trabajo ya hemos hecho esta primera parte y como ven está facilito ya se fuma ¿cómo dices Jesús? ¿qué fue lo que dijiste ahorita fuma? hay que sumar ah ya muy bien sigamos a ver hay que apaga su micrófono escucha ruido por ahí apaga su micrófono ¿quién está haciendo ruido? apaga su micrófono por favor bien sigamos voy a borrar esto de acá para que no estorbe la vista bien ahora me dice calcula el área de los siguientes polígonos ya no me pide ya no me pide este el perímetro sino el área es un proceso diferente bien vamos a empezar muy bien el primero es un cuadrado ¿cuál es la fórmula del cuadrado? la fórmula del cuadrado es más de manera más ordenada es lado al cuadrado si este lado vale nueve todo vale nueve nueve al cuadrado ¿cuánto es nueve al cuadrado? potencias nueve no profe no sabemos potencias ¿no han hecho potencia antes? no ¿seguro? no hemos hecho potencia no profe no hemos hecho mmm qué raro ya bueno entonces bueno es fácil nueve al cuadrado algunas actividades de la potencia pero no lo hemos hecho ah muy bien entonces les ayudo es fácil ochenta y uno muy bien por ahí dijeron ochenta y uno y están en lo correcto simplemente multiplicas nueve por nueve nueve por nueve ochenta y uno nada más ya está ahora sí vamos a ver el rectángulo rosa esto también tiene su fórmula ¿cuál es la fórmula del rectángulo? eso sí es fácil base por altura muy bien multipliquen la base por altura ¿cuánto es eso? quince profe quince listo se acabó quince listo se acabó nada más bien siguiente tenemos un triángulo treinta y seis te falta algo hay como una mitad treinta y seis ¿cuál es la fórmula del triángulo? treinta y seis pero le falta algo hay como unas rayitas para completar algo por ahí ¿cuál es la fórmula del triángulo? base por altura ¿qué más? ¿qué falta? base por altura por la sobre sobre ¿sobre cuánto? por ahí lo dijeron creo sin miedo sobre nueve no 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 sobre dos muy bien la fórmula es base por altura sobre dos cuatro por nueve ¿cuánto es? ya lo dijeron antes treinta y seis ¿entre dos? ¿qué? dieciocho bien dieciocho el área es dieciocho dieciocho profe antes yo dije treinta y seis así es te faltaba algo muy bien el segundo el siguiente triángulo es exactamente igual la misma fórmula doce por dieciséis entre dos a resolver noventa y seis ¿sale noventa y seis? sí a ver doce por dieciséis ¿sale eso? doce no creo que se salga doce por dieciséis no sale mucho más doce por dieciséis dieciséis me da ciento noventa ¿cuánto noventitos? ciento noventa y dos ¿entre dos cuánto es? noventa y seis ah noventa y seis recién ahí sí ¿sí? nueve por nueve dieciséis más seis doce ahora sí ah ya con ah con todo ah la operación ya terminada ay 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 sí ahora sí ah disculpa ahora sí yo pensé que te referías a solamente doce por dieciséis ahí sí ahí sí bueno era un poco más ¿ya? pero bien está bien chicos buen trabajo ¿alguna pregunta? no ¿todo bien? ¿todo correcto? sí pero fecharon una pregunta ¿me escucha fuerte? sí claro se te escucha bien ¿sí? sí ahorita ahorita con el micrófono levantado no te escucho bien ¿no? ahora no ahora a ver di hola hola un poquito mejor ¿sí? ahora mucho mejor ok muy bien sigamos a ver esto esto ya lo voy a borrar la primera parte lo voy a borrar chicos tengo que acomodar para seguir un profe todavía no lo borré esto no lo voy a borrar todavía ¿ya? no Jaime profesor por favor ¿cómo vas a hacer eso? ¿qué cosa? a ver a ver ¿qué pasó? mira ¿qué es esta figura? es tan grande a ver primero Jesús esa no es manera de hablarle a un profesor ten mucho cuidado en cómo te diriges a mí además además que eso no es una rara figura está formado por figuras Luana un momento un momento por favor ¿ya? y segundo como ya dijo Luana estas son figuras geométricas que ya vamos a ver ¿ya? primera vez ¿están formadas? por eso formé ¿están más grandes la vamos a hacer en secundaria? no no Jesús ¿ya? vamos a ver ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer ¿ya? y por favor y ten más cuidado la próxima primera vez es advertencia segundo te mando dirección bien chicos vamos a ver aquí observa las medidas y calcula el área de cada figura vamos a ver de hecho es bastante fácil aquí hay aquí hay varias figuras en una sola lo único que tenemos que hacer es ubicar bien los datos área del rectángulo la más facilita aquí está la base y aquí está su altura ajá tendríamos que multiplicar 15 por 6 correcto correcto y nada más 90 se acabó la respuesta es 90 90 nada más ¿ya ven que ya ven que es fácil? está fácil es que están conformados por figuras así es ahora vamos a hacer el área del el área del cuadrado bien este lado vale 6 por lo tanto todo vale 6 ajá porque no vamos por otra 36 por 6 36 correcto la respuesta es 36 aquí y el área del triángulo área del triángulo vamos a determinar primero primero vamos a determinar sus medidas bien toda la base mide 15 el cuadrado mide 6 quiere decir que de estos acá hay un 6 aquí también hay un 6 de los 15 que mide la base ya tomé 6 ¿cuánto me queda? ¿qué cosa? repito 9 muy bien yo a 15 menos 6 es 9 la base del triángulo es 9 y la altura es igual sigue siendo 6 ajá listo hallar el área del triángulo ah ya tan fácil así es 9 por 6 ¿cuánto es? 9 por 6 que no sé mal ¿cuánto es? entre 2 27 listo aquí es 27 ¿así nomás? se acabó ¿cámos? ahora bien sí ahí termina área total de la figura sumamos todo 90 más 36 más 27 ¿qué cosa? no 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 sería la suma de todas las áreas 90 36 y 27 por eso te pide área total todas las todas las 90 90 más 36 más 27 así es 153 tengo una pregunta profesor te escucho dime 153 en mi en mi hoja se le queda a ver no es 150 a ver a ver alto 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 uno a la vez no entiendo Jesús tú primero o sea este en mi hoja hay rayas pero en la tuya no hay a ver muéstrame tu hoja ¿qué rayas? no veo nada ya está ahí ahí hay ya así sí déjalo así este Jesús no pasa nada déjalo así no afecta nada ¿ya? ahora sí ¿qué me decían de la suma? ¿no sale 153? ¿me dicen? sí sale es 90 más 26 más 27 sale 153 ¿cierto? yo no lo he hecho la verdad ¿o no? sí sale yo yo sí lo he sumado 90 más 90 más a ver 9 6 9 más 3 11 12 9 10 11 12 sí está bien está bien está correcto claramente que un compañero dije que la respuesta está mal no está correcto está correcto sí sale bien está correcto bien chicos sigamos vamos a la siguiente página a ver tenemos aquí tenemos que relacionar aquí ¿de acuerdo? vamos a relacionar los tipos de triángulos ah no salió la pregunta bueno aquí lo vamos a poner relaciona ¿nosotros? sí también póngale por favor no salió cortada la imagen muy bien a ver estos son lo que ven aquí chicos son tipos de triángulo el triángulo se divide en dos clases y a su vez estas dos clases en tres clases aparte en total me daría seis clases uno dos tres cuatro cinco seis triángulo equilátero ¿en qué consiste el triángulo equilátero? ese tema estoy seguro tres lados iguales muy bien muy bien tres lados iguales perfecto triángulo vamos a empezar con la clasificación según sus lados que es la más fácil ¿ya? ok triángulo triángulo escaleno dos lados iguales profe no lo sé a ustedes díganme dos lados iguales iguales seguro seguritos ese es escaleno ¿no? o isósceles a ver escaleno escaleno ¿no? muy bien sí entonces vamos a hacer lo siguiente a ver escaleno a ver escaleno a ver el triángulo escaleno tiene a ver no 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 estamos estamos en un error el triángulo escaleno tiene sus lados diferentes ajá entonces casi tiene tres lados desiguales tres lados desiguales así es así es y el triángulo ¿y esos son los lados iguales? así es eso sí está correcto sí eso sí está correcto ahora vamos a ver el triángulo según la medida de sus ángulos triángulo acutángulo ¿acutángulo? así es ¿en qué consiste? acutángulo así se llama bien ¿qué cómo podemos clasificar el triángulo acutángulo? ¿tiene lados agudos obtuso o recto? el propio nombre te va a indicar es obtuso obtuso es obtusángulo a ver a ver el triángulo a ver el triángulo obtusángulo a ver en orden vamos a ver el triángulo obtusángulo el propio nombre te va a indicar agudos obtuso o recto obtuso y el último con el que queda acutángulo acutángulo son tres ángulos agudos ese es el triángulo acutángulo este tema de triángulo lo van a ver el próximo año y el que le sigue y al que le sigue y en secundaria también ya lo hemos visto profesor en nuestro esto ah perfecto entonces ya tienen ya deberían tener conocimiento de este tema una pregunta profesor en el baño un ratito ¿cuál es el aire total de la figura? ¿cierto cuánto? 153 gracias Dani si vas a ir al baño pide permiso por favor para que no te atrases no puedes irte así como así Dani bien chicos relacionen esto por favor así tal y como está rapidito por favor bien chicos ¿ya está? sí doctor pregunta la escucho después de hacer esta clase después de terminar la ficha ¿podemos hacer una dinámica de 1-2-Boom? ya está bien ya pero vamos entonces avancemos un poco rápido ¿ya? vamos a ver chicos ya ya bueno ya falta poquito solo faltan dos preguntas así es sigamos bien vamos a ver marca con una cruz las casillas correspondientes a ver el primer ahí está en el ejemplo ya está marcado el primer triángulo es un triángulo equilátero y a su vez es acutángulo bien vamos así es como se marca vamos a indicar el segundo triángulo ¿qué tipo de triángulo es? es acutángulo rectángulo autosángulo autosángulo rectángulo 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 muy bien es ángulo recto dos le ponemos rectángulo aquí sí ahora vamos a ver su clasificación según sus lados según sus ángulos perdón será isósceles escaleno o equilátero isósceles isósceles muy bien isósceles ¿no? a ver a ver noventa a ver cuarenta y cinco si está bien es isósceles es isósceles muy bien el tercer triángulo vamos eso está fácil ocultángulo sí ocultángulo triángulo será el mismo que el primero es el mismo que el primero ocultángulo 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 muy bien ocultángulo 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 muy bien chicos el último el cuatro es escaleno muy bien es escaleno profe y por sus lados y y es un triángulo octusángulo correcto es la única opción que ya quedaba libre es octusángulo muy bien tiene un ángulo mayor a noventa grados por lo tanto es octusángulo bien chicos lo han identificado rápido qué bueno sí profesor está fácil muy bien bien chicos vamos a la última parte a ver voy a voy a ordenar esto un momento por favor sí profesor no se preocupe bien chicos dice escribe escribe debajo de cada triángulo me faltó poner acá su área salió cortado aquí le ponen su área por favor profesor sonó como cumbia se escuchó un ruido por ahí bien chicos vamos a vamos a calcular el área de cada uno de estos triángulos y nada más ¿ya? ok ¿y cómo consiste? ¿en qué consiste? fácil área del triángulo base por altura sobre dos dieciséis por dieciséis sobre dos una manera fácil de hacer esto también es simplificar nos está diciendo que multipliamos dieciséis por dieciséis espera por favor espera dos mitad de dos uno mitad de dieciséis ocho multiplique dieciséis por ocho y ahí termina ciento veintidós ciento veintiocho perdón sale ciento veintiocho si no estoy mal creo que sí seis por ocho cuarenta y ocho cuatro llevo a ver a ver seis por ocho vamos a multiplicarlo ¿ya? está diciendo dieciséis por ocho así es ah ya sí pues ciento veintiocho seis por ocho ah sí sí ciento veintiocho muchas gracias tiene razón ciento veintiocho ya está ahora vamos al segundo ejercicio ¿qué palitos? hay un palito abajo del dos abajo del dos ah ya es que hemos simplificado ese es el uno el uno ya le hemos sacado le hemos sacado mitad al dos al otro lado hacemos exactamente lo mismo entonces sería dieciocho por dieciocho por trece ¿sobre cuánto? sobre dos bien sobre dos ciento diecisiete simplificando ciento diecisiete mitad mitad un momento mitad nueve ciento diecisiete me sí estás en lo correcto su área de ciento diecisiete terminamos muy bien chicos profesor después cuando acabemos a ver chicos un momento ¿qué me decían por ahí? alguien me dice este profe yo puse las respuestas este este ciento veintiocho y ciento diecisiete en la bajita mamá está bien está bien pero copia también con todo su proceso por favor para eso lo hemos hecho muy bien chicos alguna pregunta por favor no profesor yo ya acabé ya lo hice ya lo guardé ah perfecto muy bien los demás todo claro todo bien todo correcto sí profe solamente yo tengo una duda te escucho no 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 lo no